FLECHA ANTIGUA Entonces vamos a analizar algunas noticias y vamos comentando qué es lo que ocurre, por qué tanta actividad y sobre todo y lo más importante, qué ocurrirá hacia el futuro. Entonces una de las noticias que nos hizo interesarnos mucho en lo que está sucediendo y en este tema es lo que ha ocurrido en los últimos días con el volcán de La Palma, esto en España. Y es que según se informa ha retomado su actividad tras una breve paralización y crece la incertidumbre sobre su evolución. Las coladas de lava continúan avanzando y podrían llegar al mar durante este lunes, una noticia de actualidad total. El volcán de Cumbre Vieja, como se le conoce, en la isla canaria de Palma, que entró en erupción el 19 de septiembre, ha frenado notablemente su actividad la mañana de este lunes. Así, durante estas horas ha compaginado momentos de calma y tranquilidad en los que no ha expulsado lava, cenizas o gases, con otros instantes en los que se ha producido la expulsión de ceniza oscura o humo gris claro. Además, desde el área circundante a las bocas del volcán se han observado que remitía el rugido intenso que había acompañado a la erupción en estos ocho días y se podían volver a oír sonidos de la naturaleza como el trino de los pájaros. Sin embargo, poco después de las 12 de la mañana, la actividad ha vuelto a las bocas del volcán y de nuevo ha comenzado la emisión de lava y gases. Ante este escenario, los científicos piden cautela. Las nuevas señales no son inequívocas y podrían dar lugar a diferentes posibilidades. Las más probables son que la lava haya encontrado un tapón en su camino hacia la superficie o bien que se esté terminando el reservorio magnético y la erupción esté tocando a su fin. Esta situación ha llevado a que en aquella zona hayan evacuado a miles de personas por la cercanía y el peligro que conlleva la erupción de este volcán. Por ejemplo, aquí nos dice que ha habido 500 edificios destruidos y 220 hectáreas arrasadas desde que entró en erupción el volcán Cumbre Vieja. El pasado 19 de septiembre, su lava, a una temperatura de más de 1000 grados centígrados, ha devastado un gran territorio de la isla de Palma. Según estimaciones del Instituto Volcanólogo de Canarias, cada día emite a la atmósfera entre 6.000 y 9.000 toneladas diarias de dióxido de azufre, el gas más tóxico de los que componen las columnas de humo negro que emergen de las bocas del volcán. En este tiempo, más de 6.000 personas han tenido que ser evacuadas. Bien, esa es la noticia que llega desde España. Bueno, desafortunadamente para las personas que están ahí muy cerca de este volcán, han tenido que ser evacuadas. Ha habido algunos daños materiales y, por supuesto, el miedo y el temor que genera una situación de estas. Pero, aunado a esto, han habido algunos movimientos telúricos en estos últimos días o un par de semanas. Hace poco ocurrió en México un movimiento sísmico de 7.1 en la escala de Richter. Estuvimos en México y presenciamos ese movimiento. Estábamos en el Estado de México y, realmente, allí no se sintió tan fuerte como en otras zonas de México. Afortunadamente, no pasó a mayores. No fue tan fuerte como el de años atrás, por ejemplo, el del 2018. Pero, evidentemente, cuando se empieza a mover la tierra, pues las personas que viven, sobre todo que están acostumbradas o que han vivido estas situaciones, traen a la memoria lo que sucedió y el temor se apodera de muchas personas. Sin embargo, hay otra noticia. En este caso es en Filipinas. Y esta noticia de Filipinas nos dice y nos habla sobre un sismo también. Bien, un sismo en Filipinas, país conectado con México por el cinturón de fuego. Un fuerte sismo de magnitud 5.7 despertó a los habitantes de la principal isla de Filipinas, un lugar que está conectado con México debido al llamado cinturón de fuego. Es necesario conocer el espacio en el que habitamos y saber que hay toda una lista de países, entre ellos México y Filipinas, que tienen en común el estar conectados con el cinturón de fuego. Ahora vamos a hablar un poquito sobre esta región del planeta, donde la actividad sísmica y volcánica es bastante fuerte. No por ello o no por nada se le llama cinturón de fuego. El terremoto en Filipinas se produjo a 98 kilómetros de profundidad a primera hora del lunes y por suerte no hubo pérdidas humanas, pero sí la advertencia de posibles réplicas. Y bueno, se muestra aquí un gráfico de lo que es la zona del cinturón de fuego del Pacífico. Una extensa zona que recorre casi que prácticamente de un lado del planeta al otro con varias zonas costeras de muchísimos países e islas donde la actividad sísmica y volcánica es muy fuerte. Con respecto a actividad sísmica, también se reportó una seguidilla de temblores en Chile. Asociado, por supuesto, Chile está ahí dentro de esa zona del cinturón de fuego. El planeta se mueve todos los días en sismos. El planeta está en constante movimiento. Es un ser vivo, es un ecosistema o un planeta que tiene varios ecosistemas que están integrados. Y por supuesto, el equilibrio natural del planeta, dentro de este equilibrio natural del planeta, está el movimiento de los elementos, volcanes, huracanes, movimientos telúricos, fuertes mareas. Todo este proceso y todo este movimiento lo que hace es mantener el equilibrio natural del planeta. Ahorita vamos a hablar qué papel juegan los volcanes en esto. Porque estamos hablando básicamente de volcanes. Bien, cuando hablamos del cinturón de fuego, tenemos esta otra noticia que llama bastante la atención. Y es que al menos 8 de los 50 volcanes activos en el mundo están en América. Cumbre Vieja, que es la primera noticia que leímos, el volcán de la isla de Las Palmas, en Canarias, que erupcionó hace pocas semanas, también está en este listado. El volcán de la isla española de La Palma, que ha provocado la evacuación de más de 6.000 personas, se encuentra entre los 50 volcanes en erupción continua que existen en el mundo, según el último informe del programa de vulcanismo global de la institución Smithsonian del estadounidense Museo Nacional de Historia y Servicio Geológico. De este medio, centenar de volcanes con erupción constante, 17 tenían actividad diaria en la segunda semana de septiembre de este año. De estos 50 volcanes están repartidos 4 en Estados Unidos, hay uno en México, hay uno en San Vicente y Las Granadinas, hay dos en Guatemala, cuatro en Rusia, dos en Japón, dos en Indonesia, uno en Islandia, uno en Italia y uno en España, que es precisamente el que entró en erupción, el Cumbre Vieja. Del total de los volcanes con erupción continua y no diaria, 43 comenzaron su última erupción en el presente siglo. Y ojo con este dato, que lo vamos a necesitar cuando estemos haciendo el análisis del por qué sucede esto. Pero hay siete que la iniciaron hace décadas o incluso siglos, como es el caso del Yasur en Isla de Vanuatu, que lo hizo desde 1774. Hay tres grandes zonas volcánicas, dicen los expertos. Por su distribución en el globo terráqueo, tres grandes zonas concentran la mayoría de ellos. Una recorre toda América del Sur, próxima al Océano Pacífico y Centroamérica. La segunda se sitúa entre las islas de Indonesia y Papúa Nueva Guinea y la Melanesia, próxima ya a Australia. Y la tercera es un cinturón que se prolonga desde Japón, pasando por la península rusa de Kamshaka y las islas en el sur del mar de Berín hasta llegar a Alaska. Estos son los datos que se recogen, bueno, en todas las partes del mundo, o los países más bien, que están ahí, en toda la zona del cinturón de fuego del Pacífico. De un análisis de 50, 8 están en todo lo que es la América, el resto están repartidos en Europa y Asia y 43 de estos 50 están en actividad constante. Y además estos 43 entraron en actividad volcánica en el presente siglo, es decir, hace muy poco entraron en esta actividad intensa. Y bueno, ya hay unos 7, una cantidad mínima que sí ya lo vienen haciendo en décadas o hay algunos que en siglos pasados, hay uno de los años 1700. Así que todos estos datos vamos a tenerlos en cuenta, pero antes vamos a hablar un poquito de lo que es el cinturón de fuego. Aquí vemos el gráfico de toda la extensión de esta área muy activa sísmica y volcánicamente. Cuando hablamos del cinturón de fuego, es una región que está situada en las costas del Océano Pacífico y esta región se caracteriza por concentrar algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo. ¿Qué significa una zona de subducción? Pues que en ese lugar las capas tectónicas se solapan una a otra, es decir, hay una fricción, hay un contacto que genera la fuerte actividad sísmica, como lo dice allí, y volcánica, por supuesto. Hay zonas como desde el oeste de Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá. Toda esa zona la recorre, todos esos países. Luego dobla a la altura de las islas Aleutianas y baja por las costas e islas de Rusia, Japón, Taiwán, Filipinas, Indonesia, Malasia, Timor Oriental, Brunei, Singapur, Papúa, Nueva Guinea, Isla Salomón, Tonga, Samoa, Tuvalu y Nueva Zelanda. Todos esos son los países que atraviesa toda la región del Cinturón de Fuego. Es una región muy amplia. Atraviesa de lado a lado el planeta y hay muchísimos volcanes repartidos en toda su extensión. Y muchos de esos países que están allí mantienen una actividad sísmica constante que ha venido en aumento en los registros, en los datos por los sismólogos, vulcanólogos, para ellos pues en una actividad creciente que llega a preocupar. Pero, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué el Cinturón de Fuego de un tiempo para acá se ha como despertado? Porque, bueno, si buscamos respuestas en lo que es la ciencia oficial, vemos noticias, algunas son poco alentadoras, realmente la información que nos dan en cuanto a datos y estadísticas es muy buena, pero no se nos habla del por qué, qué está sucediendo en el planeta que genera esto. ¿No será el cambio climático? ¿El mal accionar del hombre en contra del medio ambiente? Vamos a analizar primero, antes de estudiar algunos documentos ancestrales que ya nos hablaban de esta situación, hablemos un poco de qué es lo que los volcanes o qué representan los volcanes dentro del ecosistema planetario, es decir, cuál es el papel de ellos, porque hay personas que le tienen mucho miedo a los volcanes, pero los volcanes son vitales dentro del desarrollo planetario y humano. Resulta que el planeta Tierra está regido su ecosistema por cuatro elementos, agua, aire, tierra y fuego. Por supuesto, los volcanes representan ese elemento fuego. El fuego, a diferencia de los otros tres elementos, es el único elemento que no se puede contaminar. El agua en este planeta, por parte de las élites que nos han controlado desde hace milenios y han manipulado al ser humano también, porque como humanidad también hemos contaminado los océanos, los ríos, es decir, el agua se ha contaminado, el agua se puede contaminar y es lo que desafortunadamente en este planeta se ha hecho. Si vamos al aire, el aire también se ha contaminado. El aire, con todo el tema de las industrias, el CO2, bueno, toda una serie de situaciones que también han tomado este elemento y lo han degradado de su condición original. Y bueno, si vamos, por ejemplo, a la Tierra, pues la Tierra también ha sido contaminada con la explotación minera y demás acciones que todas las corporaciones y grandes élites, pues así lo han hecho. Pero, ¿qué pasa con el fuego? El fuego no pueden controlarlo, no pueden manipularlo, porque este es el elemento que limpia y purifica a todos los demás. Entonces, cuando un volcán hace erupción, lo que está haciendo es precisamente limpiando los elementos que están en la zona donde él está ubicado. Entonces, cuando emite ese fuego, esa lava, todos esos gases, limpia el aire, limpia el agua, limpia la Tierra de ese ecosistema cercano a él. Y esa es la función de todos los volcanes en el planeta, limpiar y purificar el ecosistema para recuperar el equilibrio que se ha ido perdiendo por causa de la manipulación. Y aquí es donde entra otro tema muy polémico y que se cree que es teoría de la conspiración, el cambio climático. Se cree que el cambio climático es falso, de que pertenece a una teoría de conspiración, pero el cambio climático es real, solo que las causas que nos han dicho son las que son falsas. Le echan solo la culpa al ser humano y, bueno, y a las industrias y todo esto. Eso tiene una parte, pero lo que no se nos cuenta es que es un proceso, el que el planeta cambie, sus condiciones climáticas, es un proceso natural y ha sucedido siempre. Cambia el clima en algunos lugares donde antes hacía frío, empieza a hacer calor y viceversa. Hace parte de la transformación constante del planeta, pero cuando se suma la contaminación hace que los efectos de este cambio y transformación sean un poquito más complicados para la humanidad. Pero es un proceso real que se está sucediendo. Y los volcanes y movimientos telúricos hacen parte de todo este ecosistema, de todo este movimiento planetario. Así que eso es importante tenerlo en cuenta. Pero ahora, ¿qué ocurre con esta actividad volcánica? Porque a mucha gente le da miedo, ay, ¿qué pasa si los volcanes hacen erupción totalmente? Si por allá el que está en Yellowstone, en Estados Unidos, hace erupción, ¿qué va a pasar? Lo primero que debemos comprender es que esto va a suceder. Paulatinamente la actividad sísmica y volcánica en el planeta irá en aumento. Los volcanes harán erupción. ¿Pero cuándo será eso? Bueno, para entender todo este panorama es necesario hacer recurso de unos mensajes ancestrales que hemos llamado profecía. Que ya ustedes saben que en este canal siempre que hacemos un análisis de la realidad planetaria vamos a la profecía para que ésta nos guíe hacia cuál es el tiempo en el que estamos y hacia dónde se va dirigiendo la humanidad terrestre. Cuando hablamos de profecía, entonces, aquí hemos utilizado mucho la profecía de los nueve tiempos y la profecía de los nueve tiempos habla precisamente de actividad volcánica. Primero, en la introducción de esta profecía nos dice que la severidad de los volcanes y las fuerzas desencadenadas sin control abaten al planeta. Desde acá nos está advirtiendo que eso va a suceder. Pero si queremos entender en qué tiempo o en qué momento ocurre esto, es necesario adentrarnos en los nueve tiempos. Recuerden que son nueve tiempos que cambiarán al mundo. Así se llama esta profecía. Y estos nueve tiempos están enmarcados en unas señales y acontecimientos que la humanidad como humanidad iremos viviendo. Esto es un mensaje estelar que le entregaron a Enrique Castillo Rincón por allá en el contacto de los 70, un mensaje pleiadino, una profecía dictada por mensajeros de las Pleiades. En el sexto tiempo, si nosotros nos vamos al sexto tiempo, que es un tiempo muy interesante y aquí lo hemos analizado y lo hemos analizado también en el programa Descubriendo, y hemos concluido la mesa de trabajo Descubriendo y también a título personal de que probablemente, y utilizo nuevamente el término, probablemente estemos ubicados en el sexto tiempo, viviendo los acontecimientos como humanidad que están enmarcados en ese sexto tiempo. Así que una de las señales que este sexto tiempo anuncia es que los volcanes que en silencio dormían ahora despiertan, abren sus fauces, están todos de acuerdo. La contaminación ha quebrantado lentamente el talón del planeta. Entonces yo decía probablemente porque esto es un análisis e interpretación de acuerdo a los acontecimientos que hemos llevado a cabo y hemos llegado a esa conclusión. Quizás en el estudio y análisis de esta profecía usted llegue a otro. Sin embargo, cuando analizamos esta parte aquí, nos dice que la contaminación ha quebrantado lentamente el talón del planeta. El talón está asociado obviamente al pieno, al caminar. Si se quebranta el talón, se pierde el equilibrio. ¿Y cuál es el equilibrio que se ha perdido en el planeta? El equilibrio natural de los ecosistemas, de los elementos. Por una de las tantas cosas, la contaminación. Es decir, el planeta busca encauzar su equilibrio natural. Porque todo el tema de la contaminación de las industrias no hacen parte del desarrollo natural de este planeta Tierra. Y a causa de todo esto, pues nos dice también que los volcanes que en silencio dormían, ahora están todos de acuerdo. Es decir, comienzan a despertar. Recordemos la noticia que leíamos ahora de esos 50 volcanes que están ubicados en el cinturón de fuego. 43 de ellos iniciaron fuertemente su actividad volcánica. ¿Cuándo? en el presente siglo siglo XXI. Entonces, eso es muy llamativo porque encaja o podemos enlazarlo con lo que dice esta profecía. Resulta que esta profecía arranca a sus nueve tiempos desde 1946. Lo dice en el primer tiempo. Y aunado a esta información, tenemos que sumarle otra cuestión. y es que la actividad solar que los mayas por allá anunciaron de una sincronicidad solar, una energía extra que comenzaría a llegar desde el centro de la galaxia y tocaría nuestro sol para que nuestro sol emanara esa energía y la replicara al planeta Tierra. Esto comenzó a sucederse desde 1946. No es casualidad. Es decir, que la actividad solar aumentó y por ende, si el sol emite una energía extra que toca al planeta, todos los ecosistemas comienzan a moverse, comienzan a sincronizarse con esa energía y vibración que está un poco más fuerte. Así que no es casualidad que los volcanes, los huracanes, los sismos, las mareas y todo lo que compone el ecosistema planetario comience a moverse cada vez más fuerte y de forma paulatina al pasar los años y al adentrarse, como dice la noticia, el siglo XXI. Y también, si nosotros leemos el sexto tiempo de esta profecía en esta parte, pues, lo que nos deja claro es que los volcanes abren sus fauces, están todos de acuerdo. Los que en silencio dormían ahora despiertan. entonces la actividad del cinturón de fuego ha ido en aumento. Pero aquí no dice que estallan o que erupcionan. Aquí solo dice que están despertando y es lo que está sucediendo en el planeta. Hay algunos que otros que hacen erupción constante, pero es de alguna forma natural, de alguna forma controlada por lo que les decía, los volcanes hacen erupción naturalmente para limpiar el ecosistema. Pero no es una erupción volcánica en cadena en todo el planeta. Eso todavía, evidentemente, no ha ocurrido. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Bueno, tenemos que irnos hasta el octavo tiempo de la profecía, es decir, hacia el futuro. Y en este octavo tiempo de esta profecía, nos dice exactamente que los volcanes revientan, las ciudades se hunden, el océano ataca con furia, los hombres se apenas tienen tiempo de gritar, la gran ola de marea barrerá, el lodo y el agua entierran ciudades, otros lugares del mar se secan, las aguas se concentran e invaden otras ciudades costeras. Esto es exactamente en el octavo tiempo, octavo tiempo de la profecía. ¿Qué es lo que llama la atención aquí? Bueno, desde el sexto tiempo ya nos dice que comienza la actividad volcánica a despertarse, pero solo sucederá ese estallido o esa erupción en cadena hasta el final del octavo tiempo. El octavo tiempo está enmarcado en tercera guerra mundial, control total, nuevo orden mundial y líder absoluto del mundo, lo que en las profecías se le conoce como el anticristo. Luego que todo eso suceda y que el mundo caiga en el declive final, entonces ahí es donde entra en acción la fuerza de los elementos. Pero esto está ligado a un proceso humano. Si en estos últimos dos años, tres años o más recientemente en los últimos meses, hemos visto una situación de que varias comunidades sociales en distintos países se han levantado en protesta. ¿Pero en protesta de qué? Bueno, recordemos lo que viene sucediendo hace año y medio, la enfermedad que está por todos lados con el supuesto antídoto y todo el control al que nos hemos visto sometidos por parte de las élites que dominan. ¿Qué ha generado esto? Pues evidentemente un rechazo en muchas personas que se han organizado y han levantado la voz de protesta, es decir, se han puesto en oposición a lo que está ocurriendo. Eso nos da a entender que la humanidad quizás no en general pero sí en muchos países o núcleos sociales hay un descontento y eso obedece a un proceso natural de ascenso humano. Las profecías que las estamos tocando en este análisis también hablaron de ese despertar, de ese proceso donde la humanidad comenzaría a cuestionarse, comenzaría a unirse, comenzaría a levantarse dentro de ese anhelo de un mundo mejor. Los anunciados reencarnados ya en la tierra tienen ahora su noble misión. La humanidad está perpleja, la gente cayó en el engaño, ahora no quiere creer. Es en realidad el mensaje esperado, es el apaciguador y allanador del camino. Los de antigua estirpe cuidan ahora el rebaño, están en varias partes, son los señores de la paz y de la sabiduría. Se revela en tiempos de guerra el gran mensaje. Aquí la profecía nos anuncia que dentro de ese proceso de despertar aparecerán muchos hombres y mujeres con una voz de aliento y de esperanza en el marco de una guerra, en el marco de situaciones complicadas que como humanidad comenzaremos a vivir. Y eso está ligado al despertar humano. Entonces, ¿qué pasa? que en la medida que la humanidad despierte, siendo la humanidad parte del ecosistema natural del planeta como un cuerpo vivo, esa vibración y energía el planeta la siente. Por lo tanto, si la humanidad despierta, el planeta comienza a despertar, su actividad natural comienza a acelerarse porque está anunciado que el planeta cambiará de dimensión física, geológica e incluso su posición en el sistema solar. Por allá Apocalipsis habla de nuevo cielo y nueva tierra. La misma profecía de los nueve tiempos habla de nuevas tierras se alzarán y otras se hundirán en ese noveno tiempo. Es decir, el planeta cambiará su configuración y eso no es algo nuevo, eso ha ocurrido varias veces en el transcurso de la existencia de este planeta y la humanidad. Antes era la pangea o es que creen que ese proceso de separación de continentes y de cambiar de estructura el planeta lo hizo de la noche a la mañana y fue un proceso que nadie lo sintió para que los continentes cambiaran de forma. Tuvieron que haber movimientos telúricos, erupciones volcánicas, mareas, es decir, todo lo que estamos viviendo pero multiplicado por sí y eso sucederá nuevamente y esto no lo estoy diciendo para generar miedo o angustia, no, es que el planeta es un ser vivo y esto ha sucedido siempre, somos nosotros como humanidad quienes no hemos comprendido el desarrollo natural de las cosas, entonces cuando suceden los movimientos de los elementos pues no estamos preparados para vivir esos efectos. tantos años humanidad viviendo al lado de este planeta y aún no hemos aprendido, entonces si usted construye una comunidad, si una comunidad construye sus viviendas, cerca de un volcán y el volcán hace erupción, ¿qué culpa tiene el volcán? si el volcán estaba ahí antes de que esa comunidad existiera, si usted hace su casa al lado de un río y se crece y se sale del cauce, ¿qué culpa tiene el río? el río ya estaba ahí, somos nosotros quienes no hemos aprendido a vivir en consonancia con la naturaleza y esto ha generado por supuesto que dentro de esa incomprensión le echemos la culpa a Dios o al planeta y bueno, pero ahí no tiene nada que ver Dios, es el desarrollo natural de un planeta y bueno, una humanidad que nos falta dentro de ese proceso natural de aprendizaje conectarnos un poco más con la naturaleza y eso es precisamente lo que este sistema de control quienes nos controlan desde hace miles de años han querido hacer desligarnos de la naturaleza desligarnos del planeta para que no podamos presentir de esos cambios no podamos estar tan conectados que sepamos cuando van a suceder no hay tecnología científica humana que pueda predecir un terremoto sin embargo los animales pueden hacerlo y saben cuando el planeta se va a mover y se mueven de allí para no sufrir los efectos y nosotros como seres humanos aún no podemos hacerlo por esa desconexión en el momento que nos conectemos al planeta sabremos todos esos movimientos naturales y podremos ubicarnos y tomar las mejores decisiones pero eso es un proceso natural que se irá dando hacia el futuro por ahora desafortunadamente esta humanidad deberá vivir los rigores de esa desconexión todas las ciudades todo el mundo que hemos construido para supuestamente estar dentro de ese progreso humano no podrá ser dentro de ese nuevo tiempo no podrá ser dentro de esa nueva dimensión que el planeta logrará y ahí es donde las profecías hablan del fin del mundo más no del fin del planeta ni la humanidad porque los movimientos telúricos las erupciones volcánicas no son para destruirlos ni a usted ni a mí son para limpiar el equilibrio de este ecosistema y cuando se comprende esto ya no se ve con tanto temor no se ve con tanta incertidumbre sino que se comienza a comprender que es algo natural y que inevitablemente irá en aumento los sismos las erupciones volcánicas y todo esto será única y exclusivamente con el propósito de preservar la vida de este planeta si los ríos tienen que desbordarse para restaurar el cauce tendrán que hacerlo si el planeta se tiene que mover bruscamente para restaurar la vida tendrá que hacerlo así que ahí es donde está el reto de esta humanidad poder sumarse a ese proceso de transformación que además si analizamos otro mensaje profético que lo hemos hablado ya en algunas ocasiones en este canal y más exactamente es Parravicini cuando habla de las tres horas las tres horas del fin y dice que hay una hora 10 que trae el comienzo del fin la hora 11 el fin sin fin y la hora 12 el fin del fin hasta el principio dentro de esa hora 10 tenemos los las erupciones volcánicas por ejemplo en la psicografía de la izquierda nos dice caminante tú que vas escucha llegado es la tierra al desborde del cataclismo los mares ya iracundos treparán países los ríos inundarán regiones cráteres tronarán ahí están los volcanes soberbios caerán lluvias de gigantes aguas nieves cubrirán lo no esperado calores de fuego incendiarán ámbitos resquebrajarán los suelos en terribles roncales encenderán los humos en columnas quemantes las carnes de los fatigados hombres se desprenderán sus huesos vivientes buscarán la muerte que no será porque la hora del espanto lo habrá ordenado y será la hora 10 luego en la siguiente psicografía habla básicamente de inundaciones del movimiento de los mares y en la siguiente ya habla de ruidos ruidos en las entrañas del mundo es decir movimientos telúricos tanto en el planeta como en los hombres y para que entendamos cómo está ligado el movimiento planetario al movimiento interno del ser humano cuando el planeta se mueve para sacudir al hombre y cuando el ser humano comienza a despertar sacuda el planeta también porque es la hora 10 en el castigo así que la hora 10 está bastante ligada a lo que es el proceso del sexto tiempo de la profecía de los nueve tiempos porque las señales encajan así que en este análisis este pequeño análisis que he querido compartir con ustedes para tener un poco más de pronto de respuestas a lo que está ocurriendo no dejarnos llevar tanto por noticias sensacionalistas o tan catastrofistas sino ubicarnos un poco más con conocimiento poder comprender la situación y entender que estamos viviendo una realidad planetaria que cada vez irá recrudeciéndose en varios aspectos en el caso de la naturaleza vuelvo y repito no para destruir al ser humano sino para restaurar la vida original del planeta pero paralelo a esto está la otra fuerza de control la fuerza oscura que controla desde hace muchos muchos milenios que buscará es así buscará destruir al ser humano pero la humanidad como dicen también las profecías al final se levantará y ese levantar desatará los elementos que son los que van a barrer y a limpiar el planeta de todo lo que no pertenece a esa creación original y ahí es donde entra esa fuerza que controla y siempre ha destruido así que bueno quería traerles este análisis compartir con ustedes estas noticias dar mi opinión y mi visión y compararla con ese legado ancestral que siempre nos ubica dentro de lo que está ocurriendo intentaré cada semana traer un análisis de la realidad del acontecer mundial de la actualidad planetaria y bueno y compararlo y hacer el análisis con otros conocimientos para que de esa forma tengamos un enfoque distinto no otra otra visión así que por mi parte agradecerles por ver este video si les gusta este canal suscríbanse dejar su like y sobre todo compartir la información para que llegue a más personas a más vivas a menos lahm que hasta allá de la llegue